Vámonos directamente para Cuba, porque Humbertico habló en el noticiero, ustedes saben que siempre sacan al bufón. ¿Cuál es el mensaje de Humbertico? Bueno, minimizar lo que está pasando en Cuba. Pómalo, Iván. Yo pensaba ahora en las trajines, en esas imágenes que son muy trágicas. ¿En las tris qué? ¿Qué dijo? ¿En los trajines? Me iba a decir. Yo pensaba ahora en las trajines, en esas imágenes. No se aprendió el guión el hombre, lo está haciendo mal. Imágenes que son muy trágicas, que nos llegan desde el Líbano, esas imágenes que nos llegan desde Gaza. Mami, 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 mami. Yo pensé que Humbertico estaba hablando de Guantánamo, de lo que estaba pasando en Cuba. Él está hablando de Gaza. Gaza no queda en Cuba. Si aquellas imágenes son de guerras y de agresiones en las que se nota el exterminio de la forma más evidente. Mami, esto es de Gaza. Deja a el animal ese hablar un momento. Ya, está bien, está bien. ¿Qué es lo que buscan cuando tratan de sembrar el pánico en medio de una circunstancia como esta? Ayudan, apoyan realmente. Estas también son acciones de guerra. Pero la fuerza de nuestro pueblo, la fuerza de... No me diga que el hombre está comparando a Gaza con Guantánamo y eso es lugar, ¿verdad? Sí, lo que está en la imagen es Guantánamo. Dice que la información que se ha dado en las redes sociales es una guerra. Es que ya yo le he dicho a este que se meta algo por el p... ¿Qué más se le puede hacer? ¿Cómo tú vas a comparar a Gaza? Oye, Dios mío, santo. Es decir que atención a los guantanameros, atención a los guantanameros. Según la dictadura que ha mandado el socotroco este, ustedes están bien, ustedes están perfectos. Comparado con lo que pasa en Gaza. Pero a mí que me importa Gaza. ¿Por qué no te meto un rollo de Gaza por el animal? Pueblo para que se caliente. Que estupidez, Dios. De nuestro coraje y el empuje ante las dificultades y sobre todo la unidad es la que nos llevará seguramente una vez más a vencer. Pero es que mira, yo te digo algo. Es pedazo de anormal. La unidad no se come. La unidad no se come. ¿Ok? Así de sencillo. Y no puedes venir aquí al noticiero a comparar a Gaza con Guantánamo. No puedes hacerlo. Porque los guantanameros y casi toda Cuba están viviendo una guerra donde, fíjate que no caen misiles. Es una guerra de deterioro con un enemigo allá arriba en el mando que es la narcodictadura ahí. Haciéndolo pasar hambre y miseria, fíjate. Hambre y miseria. Posiblemente en el limón y en Gaza caigan misiles y haya comida. Oye, oye como te estoy hablando. Fíjate que la gente en el Líbano y en Gaza están a sus topos de los misiles pero comiéndose un plato de carne. Porque tú he oído alguna noticia que en el Líbano y en Gaza hay hambruna. Fíjate que en el Líbano y en Gaza, Humbertico, están cayendo misiles y hay corriente. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible, Humbertico? ¿Cómo es posible? A que no se le va la luz a Díaz Canela, a ti y a toda esa gente. Y al pueblo de Cuba, mientras que siga así, aguantando todo, más ellos se la van a meter. Porque el comunista tiene la... Escúchame esto. El comunista tiene el tamaño de la... Según tú quieras. Si se la corta, la tiene así. Pero si lo dejas, la tiene larga. Bien larga. Y te la sigue metiendo. Acuérdate de estas palabras. Ponla abajo ultra. Atención, cubanos le reclaman a la cara de Azcanel tras el abandono en el paso del huracán. Este video anda en las redes sociales y ya mucha gente lo ha visto, pero vamos a reaccionar a ello. Es importante reaccionar a ello. Quítame la yegua esta. Toda la medida para evacuarnos. Nos dejaron solitos allí 29 niños. Yo tuve que evacuar a los mis 5 niños. Por poco no. Allí el gobierno nos dejaron allí evacuados y nos abandonaron. No había nadie, nadie para rescatarnos. Aquí en la escuela especial, 29 niños. Yo mismo tuve que reclamar. Aquí se demuestra que en ningún momento hay ningún interés del comité central, de la pila de chivatones. Esto es lo que estaba pasando en Guantánamo. Él pregunta, fíjese, estúpido. Él pregunta, ¿y dónde fue eso? ¿Cuándo pasó? Él no estaba al tanto ni lo que estaban haciendo con las evacuaciones. Él fue allí para hacer estos videos y que lo graben preocupándose por las personas. Recatar a esos niños. A ustedes se trajeron, a especial precisamente por evacuar. Y ellos dijeron que iba a dejar un equipo. Lo que pasa es que aquí el fenómeno sobrepasó. Sí, sobrepasó. Pero ellos dijeron que iba a dejar un equipo ahí para rescatarnos en caso de que el río se metiera. Y nos dejaron allí. Yo tuve que rescatar a esa persona gracias a otro. Vamos a averiguar eso. Bueno, mira, los que te dejaron solo, cubano que me estás viendo. O cubano, si ves esto. Los que te dejaron solo, allí, abandonados, para ver si se morían para la p***. Porque estoy seguro que los comunistas son así. Ellos mismos, estos mismos Aura, lo pusieron allí. Y espera sentado la investigación. Espérala. Vamos a seguir. Cubana revolucionaria le da las quejas de las condiciones en que vive, en que vive y del desentendimiento del gobierno con ella. Pues no entendí la palabra. Esto es aquí no sé leer. Estudié en Cuba. Yo quiero que el mundo, el mundo entero, y mi presidente, Miguel Tíaz Cáceres, me mueven. Que cuando viene el municipio especial, no nos dejan llegar a él. Eso que está arriba es un cable corriente. Para que no me levante mucho las manos esa señora. Eso es un cable corriente. La revolucionaria. Señora, si usted levanta las manos en este video, usted va a conocer lo que es una revolución energética, de verdad. Para que yo se entere las situaciones del país y del pueblo. Está embarazada la mami. Mami, ¿por qué yo, por qué tú te ríes? No, mami, no, 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 estoy diciendo una pregunta. Mira, presidente, cómo estoy. Mira, presidente. Ah, que no hay techo. Niña, pero está mejor que la gente gaza. Tu presidente te va a decir esto, que te lo mandó ese tico. Oiga, revolucionaria, usted está mejor que gaza. ¿No viste el noticiero, lo que dijo Humbertico, niña? Mira lo que me están haciendo. Yo no soy contra la revolucionaria. Yo no he hecho un atentado. Yo no he hecho nada malo. Que no servira la revolución. Inclusive soy hasta presidente del CED. A ver, mima, levántame las manos. Oye, estoy pesado, ¿eh? Me llama la atención, sí. Sí. Me llama la atención que ella dice que ella no es contra revolucionaria. Que ella no ha hecho atentados. ¿Quiénes son los que hacen atentados? Mami, los atentados lo hicieron los comunistas. Sí, sí. Yo quiso decir que los que están en contra de la revolución hacen atentados. Dame un dato. Eso no existe. Una come mierda lo que es. Esta es fanática, Humbertico. No me diga que va a levantar más las manos y está el cable ahí. ¿Qué yo hago viviendo así, mojándome? Y que no me dé una respuesta. Ah. Me estoy mojando. ¿Qué hace ella mojándose? ¿Y quién no le da una respuesta a esta mujer? ¿Eh? Hasta embarazada está. A ver, explícame. Esto no se hace, Humbertico. Esto que le están haciendo a una mujer embarazada no se hace. A estas mujeres que, a darle condiciones. Fíjate, niña, yo que sí soy contrarrevolucionario. Soy anticomunista. Te estoy defendiendo más que esta gente. Y yo no hago atentados, fíjate. En los atentados te lo hicieron los comunistas que te dejaron sin techo. Qué pesado estoy hoy, mami. ¿Qué me pasó? Lo que pasa con ella vive en esas condiciones porque es que Díaz-Canel no sabe que ella vive así. Díaz-Canel no sabe, por lo que está pasando en el país, que todo el mundo vive en las mismas condiciones que ella. Él no sabe, mami. Mira, yo te voy a decir algo, pero fíjate si los comunistas son malos que dejan así a una mujer embarazada. Eso no es de Dios. Cuando tomo la casa, todos los caballos están partidos. Yo ahora mismo estoy sin la corriente puesta porque nos matan. Porque tengo que tener paciencia. Paciencia porque no dejan que ahora mi... Pongan todos los materiales y me agreguen mi casa. Porque el Estado no lo tiene. Tengo que pedir paciencia así. Mi presidente, mire como... Mírame. Quiero que el mundo entero lo vea. Y quiero que mi presidente, que no me dejan llegar a él, no me dejan llegar a ti. Tú veas cómo está esta casa. Sí, presidente, tú no sabes las veces que he querido llegar a ti. No me dejan. Quiero que vea mi casa y que el mundo entero la vea también. ¿Por qué? Porque cuando usted viene... Bueno, eso es un establo. Eso no es una casa. ¿Tu presidente? Ahí está tu presidente. Todo lo tiene encerrado. A que las personas no llegan... Se llama Emerlina. ¿Tiene teléfono, caballero? Vamos a llamarla. ¿Tiene teléfono? Los establos tienen techo. ¡Oh! Mami, no digas. Mami, te estás pesada. Pueblo para la calle. Pinza que se caliente. Me acabó en el del... Me acabó en el del... Hay muchas cosas que pasan en el municipio. Saca al pueblo. Diríjase al pueblo. Saca a los barrios adentro. A que le digan las cosas. Que el pueblo está sufriendo. Eso es lo que quiero que yo quiero. Que usted haga como está haciendo en todas las provincias por ahí para allá. Fíjate si estos... Fíjate si estos estúpidos... Que hasta los propios revolucionarios le están haciendo videos ya en internet. Pero fíjate. Pena tiene que darte a ti. Que una... Que una comunista como esta. Que apoya a Díaz Canel. Le reclama en internet. Y tú tengas miedo de hacerlo. Fíjate como estoy hablando. Tú no puedes tener miedo de hacerlo. Estás reclamando por tus derechos. No es porque te mande yo. Olvídate de mí. Olvídate de mí. No es porque te mande yo. Es por tu derecho. Tienes que reclamarlo. Saca al pueblo de la isla. Y hable con el pueblo. Porque esto está mal. Está muy mal. Esto no está bien. Las cosas no son como usted las piensa. Hace 15 años yo estoy así. ¿15 años? ¿Así? Ahora viene romper y me dicen que no hay material. Tengo que estar rota. Tengo que tener paciencia. ¿La ciencia de qué? Yo soy una mujer enferma, diabética, en especial. Tengo que tener pie romántica. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A qué me mal? No. Esta mujer está mal. No, yo no me voy a morir. Yo quiero vivir. Porque yo no sé en esta revolución. En esta. Porque para mí ahora mismo esto es una pesadilla. Esto no es revolución. No. Esto no es una dictadura. Lo que me están haciendo. ¿Qué dijo? Hasta los revolucionarios. Disculpa, pero esta revolucionaria. Ojalá todo así fue revolucionario. Oiga, una presidente de S.O.D.R. diciendo que en Cuba una dictadura. Vamos ya. Hablamos el martes. Se acabó la directa. Hablamos el martes. Hablamos el martes. Se acabó la directa. ¿Para qué? Ya, olvídate. Ya, tú ya. Ya. Olvídate. Ya. Ya. Recoge y vamos. Recoge y vamos. ¿Qué es lo que quiere la dictadura? Ya, mamita, me la mujer. La dictadura siempre trata de dar lástima. ¿Quiénes son los que lucran con la miseria del pueblo de Cuba? Mira, yo te voy a decir una cosa. No hay una agencia en Miami que haga negocio que tenga que ver con Cuba, que no tenga autorización por la dictadura. La dictadura coge una comisión de eso. Igual que American Airlines y todas las compañías aerolíneas que trabajan, hacen cualquier tipo de negocio que tenga que ver con Cuba, tienen que pedir una autorización especial a la dictadura cubana. Eso no es secreto para nadie. En Cuba hay necesidad y aquí hay casi dos millones de cubanos. Hay que lucrar. Esos son los verdaderos que lucran con el pueblo de Cuba. Mira, la dictadura ahora, el Banco Central habilita cuentas para recibir donaciones desde el exterior. Ponme la foto ahí. Cuentas habilitadas para realizar donaciones a los damnificados del huracán Oscar. Yo no estoy en contra de que te ayude a nadie en Cuba. Es tu dinero, tu tiempo y tu paciencia. Y yo lo he hecho. Ok, porque se puede estar en contra de la dictadura, pero no puedes dejar ver morir a una persona sin que tú puedas hacer algo por ella. Pero esto es lucrar. Porque estas donaciones no van a llegar a ningún pueblo de Cuba. No van a llegar. Con estas donaciones se van a construir más hoteles. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Porque si el pueblo de Cuba, si la dictadura quisiera ayudar al pueblo de Cuba, no hubiera construido los hoteles que me pusiste ahorita, Mami. Que quiero que vea al cubano. Porque yo sé que el cubano dentro de Cuba, ahora es que se está enterando de este numerito. Tú que me estás viendo dentro de Cuba, tú no sabías, y posiblemente los que estaban aquí, tú no sabías que la dictadura ha invertido 2.150 millones de dólares en hoteles para el turismo. Ocho termoeléctricas se construyen con ese dinero. El socialismo que te venden, que te dice que todos somos iguales y el pueblo es el que manda. Bueno, no. Los hoteles son los que mandan. Porque ese es el negocio de ellos. Sin embargo, el banco ahora te dice, oye, mira, si quieres donar, manda para acá. Bueno, a lo mejor el grupito de los comunistas, esto que hacen la marcha en contra de otra ola, hacen algo y donan ahí. Yo no le pongo un peso a la dictadura ni muerto. Primero muerto. Para que tú sepas, estos son los que lucran con el dinero del pueblo de Cuba. Con el dolor, con el sufrimiento. Estos son. Míralos ahí. Ahí está la prueba, sencilla. Tú no quieres verla. Bueno, el problema es tuyo. Yo te la pongo aquí. Cubana le dice que es mejor morir que hablar de la juventud en Cuba. Póngale. Híjole, hijo. Entiende que esto es serio, real. No puedo. A lo mejor paso a la persona y te lo explica de otra forma. Yo no tengo palabras para explicarte. A mí me pusieron para la televisión. Usted es que se puede morir sin hablar de la juventud. Yo lo siento así. Para mí es mejor morir. No digas eso. La única forma que uno va a salir es viéndose de aquí. Esta palabra saliendo de aquí es como un dinero de juventud ni ninguna esperanza de nada. ¿Te has rendido? Claro. Desde que tengo 11, 12 ya estoy rendida. Tú no entiendes, Gonzalo. No tuvimos ni niñez. ¿Qué niña? A ver, qué juguetas tuvimos nosotros. ¿Qué dice? Que estaba vendiéndose cuando tenía 11, 12? Porque estaba vendida. Rendida. Rendida. Ah, rendida. Rendida. Tú no entiendes, Gonzalo. No tuvimos ni niñez. ¿Qué niña? A ver, qué juguetas tuvimos nosotros. Unas tarecas de cosas y ahora de juventud. Si no tuve niña y me van a hablar de juventud. Es una onda de tres alas. Es la realidad, es la realidad, es la realidad de Cuba. Tristemente es la realidad de Cuba. Como también es la realidad que el único que puede cambiar ese futuro es el pueblo de Cuba. El único. Porque la mayoría, claro que están desesperanzados, desmotivados, pero si ven una masa que sale o una motivación en algo como el 11 de julio, sí se suman bastantes personas. Esperemos que pase. Porque quiere decirte una cosa. Posiblemente la gente de Gaza esté mejor que el pueblo de Cuba. Posiblemente la gente de Haití esté mejor que el pueblo de Cuba. Porque acuérdate una cosa. Esa gente está en guerra. Pero tienen comida y corriente. Cuba lo que le ha pasado por encima es una guerra. Sin misiles, sin comida, sin corriente. Sin nada. Lo que está pasando el cubano es inhumano. Inhumano. Y los hoteles no paran. Y los negocios de los comunistas no paran. ¿Cuánto va a aguantar el cubano? No lo sé. Es cuando le salga de la p... Porque así somos. Así somos. Y no vamos a cambiar. Recuerda una cosa. Que el mejor comunista es el comunista muerto. ¡Nosotros no vamos a mirar!